Lando Norris, la perla de la F1 que probará el MC Laren de Fernando Alonso en Spa Norris, antes del GP de Hungría. Arroba Lando Norris 1 comentarios ver comentario, mi objetivo es estar con MC Laren en la Fórmula 1, vamos a decir en los próximos 2 o 3 años, expresó sobre su futuro Lando Norris, la joven promesa británica de MC Laren. Y hoy, 12 meses después de su declaración, ve como su más grande anhelo se convierte en realidad. El piloto de 18 años conducirá el MC L33 de Fernando Alonso en los primeros libres del Gran Premio de Bélgica, en el circuito de Spa. A sus 18 años, este británico de Bristol, posee un gran palmarés. Es el conductor de reserva de la escudería británica y se ubica segundo en la clasificación mundial de la Fórmula 2. Además, en 2017, se coronó campeón del FIA F3 y fue capaz de ganar tres campeonatos diferentes en una misma temporada. Con el anuncio de Alonso de no correr en la Fórmula 1 la próxima temporada y con la elección de Carlos Sainz como su reemplazante, queda abierta la posibilidad de ocupar el segundo asiento. Existen rumores de que MC Laren no está seguro de retener a Stoffel Van Dorn. La sesión de Spa dará a MC Laren una idea mucho más aproximada de la capacidad del joven piloto para afrontar la presión de un fin de semana de Gran Premio, y también le permitirá hacer una comparación de su nivel frente a Alonso y Van Dorn. Esto no forma parte sólo de su desarrollo como piloto, sino que también sirve evaluar y medir la evolución del rendimiento del coche. Vamos a ir viendo de forma estratégica en las siguientes carreras donde nos puede servir llevar a cabo este plan, explicaba el director deportivo de MC Laren, Gilde Ferran. Pese a la emoción que siente, Norris sabe que aún debe demostrar que es el idóneo para el puesto. Aunque también asegura que si en un tiempo determinado no logra consolidarse la F1 con E.C. Laren, buscará otras opciones. Si dicen que no van a tener un asiento libre en tres años o algo parecido, entonces tendré que buscar otras opciones, afirmó, te puede interesar relacionados.